Vamos con tres noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. Hace casi dos semanas que el FC Barcelona cerró su cuarta palanca económica con Orfeus Media, una compañía especializada en la compra y venta de inmuebles. El acuerdo dejó 100 millones de euros en las arcas del club con el motivo principal de inscribir a Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Franque Siey y Rafinha, cuatro de los cinco fichajes que ha hecho la dirección deportiva en este mercado. Con esto sobre la mesa, Jaume Roth, administrador de la empresa inversora, ha concedido una entrevista al programa La Pizarra de Alfredo Serrano para hablar un poco más acerca de la alianza con los culés. El empresario afirmó que no se siente salvador y recordó que esta no es la primera vez que trabaja con el Barcelona. No me considero un salvador, ya en 1988 hicimos un gran contrato de unos 2 mil millones de pesetas que dio para fichar a jugadores, apuntó. Además, hizo énfasis en lo importante que es la marca Barça y también en el presente de la plantilla. Es fuertísima, no necesita de nuestra ayuda. En este pasado mes de julio, el Museo Sudrana ha logrado un récord de visitas. El Barça tiene un equipo ahora para competir al máximo nivel, asegura el productor cinematográfico. Cerca de finalizar fue preguntado por la salida de Lionel Messi y la posibilidad de que regrese al club en la próxima temporada. Fue un error que se fuera del Barça. No creo que vuelva, sentenció Robles. Por tanto, esto es lo que opina Jaume Robles sobre la posible vuelta del crack de Rosario al FC Barcelona. Vamos ahora de otros dos cracks del PSG, de Keylor Navas y Sergio Ramos, y es que han recibido una visita inesperada en París. Luka Modric aprovechó los dos días y medio libres concedidos por Carlo Ancelotti a la plantilla del Real Madrid, tras el triunfo del Balaidos el pasado sábado, para visitar en París a sus excompañeros Sergio Ramos y el costarricense Keylor Navas, con los que mantiene una gran amistad. El centrocampista croata no acudió el lunes a la ciudad de Real Madrid a despedir al brasileño Carlos Enrique Casemiro, con quien formó junto a Toni Kroos el centro del campo que ha hecho historia en el Real Madrid. Sergio Ramos desveló la razón con una foto en sus redes sociales. Modric, junto a su esposa, se reencontraron en París con Sergio Ramos, Keylor Navas y sus respectivas parejas. Hermanos en casa, publicó el central andaluz en una imagen sonriente los tres jugadores que labraron una gran amistad en el Real Madrid que mantienen con el paso de los años. Por tanto, Modric en París con Ramos y Keylor Navas, y ya para acabar, vamos a hablar de la posible sanción de la UEFA que puede recibir el PSG y otros grandes de Europa. La UEFA va a imponer sanciones a una decena de equipos, entre los que se encuentran entre los más destacados el PSG y el Barcelona, por incumplir el fair play financiero de la temporada 2020-21. The Times reveló que la entidad internacional está investigando a una veintena de entidades, de las cuales saldrán 10 sanciones. A franceses y españoles se le suman el Olympique de Marsella, a la Roma, el Inter o la Juventus, más otros no revelados. Los otros 10 conjuntos que están siendo investigados, pero que de momento no serán sancionados, tendrán la oportunidad de desanear y presentar las cuentas actualizadas a la UEFA. Cabe destacar que la temporada 2020-21 se vio altamente influenciada por la pandemia del COVID-19. Fue la campaña justo posterior a la paralización de todo el fútbol. La UEFA permite, en situaciones normales, pérdidas de hasta 30 millones de euros en tres años, pero permitió una partida extra para los gastos derivados de la pandemia. Indicó la fuente citada que, en un principio, las sanciones serán únicamente económicas. La equipa ya habló días atrás de la situación del PSG, a los que se le unen el resto de equipos.